Se viene con la pelota y va a referir por bajo, busca el primer Ecuador, piden penal, va corriendo el juego del partido penal a favor de Ecuador. Había salido el partido allá al lleve, el portero desesperado, estaba dominando honestamente, categóricamente, el equipo ecuatoriano. Frente a una expresión muy pálida, muy poco técnica hasta ahora, de la selección de Qatar, de arribado el atacante ecuatoriano. Le salió el portero, le tocó el pie de apoyo, le tocó al lleve, allá a la pierna derecha, el futbolista Valencia. Para mí el penal bien cobrado, dale, seguro, barda. Seguro como allá, los 80 años ofreciendo el repuesto, seguro. Perfecto, llega tarde el arquero, le comete la falta a Ener Valencia, la figura de la cancha de un partido que domina en todo el equipo ecuatoriano. De no mediar la detección automática, ese OUSA cibernético y semi-automático ya estaría ganando Ecuador, que tiene ahora en los pies del número 13 la gran y merecida posibilidad. Ha colocado la pelota Valencia, cuyo pique fue realmente el motivo por el cual al lleve cometió la falta máxima. Tigre penal, correctamente el juez del partido, allá transpira, suda un disparate. El futbolista Valencia, vamos a ver, puede llegar amigos de la radio al mundial, el primer gol del campeonato del mundo. Colocó la pelota, repetimos, el futbolista Valencia. Hay gente que no quiere mirar, mira más el tablero que la cancha. Valencia va de derecha, ¡Gol! Gol, gol ecuatoriano, primer gol de la Copa del Mundo, primer gol ecuatoriano, primer gol de América. Ante los 16 minutos, entró con una pasividad, en acción parsimoniosa, como caminando. Arrojó la pelota escachetada, la mima, dando bostezos con buena dirección. Dejó sin asunto al portero, al lleve, y con total justicia, a los 16 de penal, pasó a ganar Ecuador. Pisa firme América, en el primer partido del campeonato del mundo. Lo remató con mucha calidad, con mucha pasta, se tomó el tiempo necesario, la definición abriendo el pie derecho, para poner el merecido tanto de apertura. Ecuador contra va el partido, no pueden con Valencia. Es el factotum de esta victoria del equipo de Alfaro, que plasman la cancha, las diferencias que presagiábamos en la transmisión previa de Radio Oriental. Gana, y gana bien Ecuador aquí en Doha. Hábitat, vacío a la vida más fácil. La celeste sobre estar, en la radio, en el segundo, en el segundo, es la radio del Mundial. Pará, pará, polaco, que ya la perdieron los Cataríes. Entra acción Caicedo, remata Arbota, hiciste Caicedo. Allá que alguien lo busque, pelota atrás para Plata, centro, cabezazo, y gol, Valencia. Valencia, gol, ecuatoriano, peinó magníficamente Valencia. La verdad, que pagaba cero, poquito, 1-0-1, pagaba esto. Se veía venir el segundo tanto ecuatoriano. Espantosa presentación hasta ahora del equipo Cataríes. Visoios por momentos, ingenios por otros, escuadrides presión, no pasa la mitad de la cancha. Vino al centro, y Valencia, con jerarquía, peinó la pelota, que entró en forma inexorable. En la base, del vertical derecho, del portero Algeve. Y antes de los 31 minutos, está llegando la segunda conquista ecuatoriana. Vamos a ver si hay algún reclamo. Para mí, el gol, totalmente válido. Un cabezazo antológico de Valencia, Ecuador 2, Catar 0. Repito, antes de los 31 de la primera parte. Un solo equipo en la cancha, se imponía el segundo tanto de Ecuador. No debería demorar, decíamos hace minutos nada más, aprovechar esta limitación del equipo rival. Valencia es el hombre, un centro perfecto, un cabezazo exuberante del mejor exponente de la noche. Aquí en Doja, gana Ecuador, que reitero, saca una ventaja que se compadece muchísimo más con la supremacía que muestra en el campo de juego. Hábitat masivo, la vida más fácil. La sedista es oriental, en la radio, en la radio del mundial.